Que se aman, se miran, se quieren desde hace tiempo Pero hoy el tercer dice que se entera el mundo entero Que a mi lado me inagaran el resto de mi vida quiero La niña del toni y la yo amo vivirán sus sueños Son cosas del amor, si tu me amas es el mírame, te quiero yo Te entrega la nana, ya era su dueño, su corazón Óyeme, mira que te amo, que me enamoré Te miré a los ojos, no me equivoqué Tú eres tu mi amor primero, mira Óyeme, mira que te amo, que me enamoré Te miré a los ojos, no me equivoqué Tú eres tu mi amor primero, mira Óyeme Orgulloso su abuelo caneta el que la cría Son allá era la del privilegio que les ha coronado Entre lágrimas su abuela Jervi un beso Con el niño del Enriquino su nieta en casa Son cosas del amor, si tu me amas es el mírame, te quiero yo La victoria su abuelo caneta el que la cría La victoria su niño suerte le dice mi amor Óyeme Óyeme Mira que te amo, que me enamoré Te miré a los ojos, no me equivoqué Tú eres tu mi amor primero, mira Óyeme Mira que te amo, que me enamoré Te miré a los ojos, no me equivoqué Tú eres tu mi amor primero, mira Óyeme Mira que te amo, que me enamoré Ya saca el pañuelo, viva los novios Alegría llora, ya saca el caneta subiendo los hombros Mira que te amo, que me enamoré Mira que te amo, que me enamoré Ya saca el pañuelo, viva los novios Alegría llora, ya saca el caneta subiendo los hombros Óyeme Mira que te amo, que me enamoré Te miré a los ojos, no me equivoqué Tú eres tu mi amor primero, mira Óyeme Mira que te amo, que me enamoré Te miré a los ojos, no me equivoqué Tú eres tu mi amor primero, mira Óyeme 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 Óyeme